Bienvenidos nuevamente a otro mini tutorial. Vamos a hacer los atrapasoles con las tapas, diferentes tapas de potes de medio kilo o más chicos, según el tamaño que quieran hacer. Esto está pegado todo con cola vinílica en forma invertida, que al momento de desmoldar se va a ver la parte lisa. Acá tengo preparado unos ganchitos, un alambre galvanizado, que ahora lo voy a doblar con la mano, porque este va a ser un colgante con otro compañero, que va a ser este y después otro más, pero este va a tener dos, dos ganchitos. Este también sí quiero hacer uno tercero. La mezcla es dos de arena y una de cemento, cemento de buena calidad, que no sea rápido, o pueden ponerle uno y medio más de cemento por las dudas. Y la mezcla debe ser consistente, ni muy aguada, pero tampoco espesa. Bueno, ahí le muestro los ganchitos. No hay que poner ningún tipo de desmoldante y malla fibra de vidrio, que la tengo acá, ahora la voy a cortar. Esta es la consistencia. Pueden usar cemento blanco, pero traten que sea siempre de buena calidad. Bueno, primero voy a cortar unos pedacitos de malla de fibra de vidrio, porque donde va el ganchito hay que colocarle para reforzar. Y aparte también por el tema de la flor redondeada, para que tenga bastante refuerzo. La malla fibra de vidrio se consigue en los locales donde venden todos los insumos de mosaiquismo. Si van a una ferretería, le arrancan la cabeza, les digo, porque yo lo pregunté. Obviamente que ahí no compré. Pero bueno, viene por un metro cuadrado y les dura un montón. Voy a hacer varios cortes. Bueno, voy a comenzar por este. Yo voy echando de a poco. Ahora le voy a poner un poquito de malla. Le voy a poner un poco ahí. Los ganchitos, ese alambre galvanizado va a lo último. Voy a agarrar un trapito. Ya hice varios de estos. He subido, pero bueno. Hay mucha gente nueva. Hay muchos de estos tutoriales en YouTube. Nadie ha creado nada. Está todo creado hoy en día. Importante hacer esto. ¿Ven la burbujita ahí? Está bueno eso que haga. Está perfecto. Tiene que hacer. Así no tiene imperfecciones. La pieza, la pieza una vez desmoldada no va a tener imperfecciones. Mejor sacarle todo el aire en lo posible. Para mí está bien ahí. Para mí está bien ahí el tope. Bueno, ahora sí. Voy a poner un alambre, un alambrecito por acá. Ahí. Y le pongo acá la malla bien cerquita y ahora le voy a poner un poquito de mezcla. Y otro ganchito por acá. Porque este va a ser... Este va a ser... Este va a ser mi principal colgante. O sea que de este van a salir otros dos más. O uno. O los que quieran. Vamos a poner uno chiquito ahí. Importante que estén los dos a la misma altura. Ponemos un poquito para tapar la malla. No traje el cuchillito. Voy a buscar... Ahí está. Voy a buscar el cuchillito de plástico para... Ahora les voy a mostrar los anteriores. Ya hace rato que hice varios. El tema ese de estar sacudiendo la tapita para que salga el aire. Para que la pieza salga linda. No te den perfecciones. Emparejamos. Bueno. Ahí está. Bueno. Ahora voy a hacer este en la mezcla. Acá también le voy a poner doble ganchito. Y bueno. Dejar secar 72 horas. Bueno. Le mando un saludo. Voy por la segunda tapita. Esta segunda tapita es más chica. Bien. Bien. Y bien. Vamos a hacer labased. Por favor. Vamos. Vamos a hacer la segunda tapita. Buena. Buena. Bien. 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 Y ya está. Y ya está en la medicina. Muy buena. Muy buena. ahora voy a preparar el ganchito y nos vemos enseguida corté el alambre galvanizado lo doblé y ahora le vamos a poner vamos a ponerle ahí ahí uno y acá y después tengo que preparar más mezcla porque tengo más atrapasores vamos a poner un poquito de de malla ahí voy a reforzar otro pedacito no se olviden, la malla es importante ahí está cubrimos en breve voy a hacer unos tutores de cemento la parte de arriba va a ser de cemento con unos hierros que compré de ocho que son hierros enroscados en la carretería este así que próximamente eso también está encaminado en el proyecto hay varios hay varios tutoriales yo yo he visto varios pero uno le va dando su su toque es para que después no digan que uno copia del otro pero pero todo bueno ya está todo en youtube hay muchos y uno puede sacar ideas de ahí esto se va a dejar secar bueno ahí me despido por hoy feliz domingo para todos un saludo muy grande chau chau hola bienvenidos a otro nuevo mini tutorial bueno en este caso este estas son tapas tapas de envases de dulce de leche de queso este está pegado todo con cola vinílica hace varios días que lo pegué y hoy lo voy a hacer la mezcla esto está pegado en forma invertida o sea que la parte lisa tiene que mirar del otro lado bienvenidos nuevamente a otro mini tutorial vamos a hacer los atrapasoles con las tapas diferentes tapas de potes de medio kilo o más chicos según el tamaño que quieran hacer esto está pegado todo con cola vinílica en forma invertida que al momento de desmoldar este se va a ver la parte lisa acá tengo preparado unos ganchitos un alambre galvanizado que ahora lo voy a doblar con la mano porque este va a ser un colgante con otro compañero que va a ser este y después otro más pero este va a tener dos dos ganchitos este también si quiero hacer uno tercero la mezcla es dos de arena y una de cemento cemento de buena calidad que no sea rápido o pueden ponerle uno y medio más de cemento por las dudas y la mezcla debe ser consistente ni muy aguada pero tampoco espesa bueno, ahí les muestro los ganchitos no hay que poner ningún tipo de desmoldante y malla fibra de vidrio y malla fibra de vidrio que la tengo acá ahora la voy a cortar esta es la consistencia pueden usar cemento blanco pero traten que sea siempre de buena calidad bueno, primero voy a cortar unos pedacitos los ganchitos de malla de fibra de vidrio porque donde va el ganchito hay que colocarle para reforzar y aparte también por el tema de la flor redondeada para que tenga bastante refuerzo la malla fibra de vidrio se consigue en los locales donde venden todos insumos de mosaiquismo si van a una ferretería le arrancan la cabeza les digo porque yo lo pregunté obviamente que ahí no compré pero bueno viene por un metro cuadrado y les dura un montón voy a hacer varios cortes voy a comenzar por este yo voy echando de a poco ahora le voy a poner un poquito de malla me voy a poner un poco ahí los ganchitos ese alambre galvanizado va a lo último voy a agarrar un trapito ya hice varios de estos he subido pero bueno hay mucha gente nueva hay muchos de estos tutoriales en youtube nadie ha creado nada está todo creado hoy en día importante hacer esto ven la burbujita ahí está bueno eso que haga está perfecto tiene que hacer así no tiene imperfecciones la pieza la pieza una vez desmoldada no va a tener imperfecciones mejor sacarle todo el aire en lo posible para mí está bien ahí el tope bueno ahora sí voy a poner un alambre un alambrecito por acá ahí y le pongo acá la malla bien cerquita y ahora le voy a poner un poquito de mezcla y otro ganchito por acá porque este va a ser este va a ser mi principal colgante o sea que de este van a salir otros dos más o uno o los que quieran vamos a poner uno chiquito ahí importante que estén los dos a la misma altura ponemos un poquito para tapar la malla no traje el cuchillito voy a buscar ahí está voy a buscar el cuchillito de plástico para ahora les voy a mostrar los anteriores ya hace rato que hice varios el tema ese de estar sacudiendo la tapita para que salga el aire para que la pieza salga linda no tenga imperfecciones emparejamos bueno ahí está bueno ahora voy a ahora voy a hacer este la mezcla acá también le voy a poner doble ganchito y bueno dejar secar 72 horas bueno les mando un saludo voy por la segunda tapita esta segunda tapita es más chica vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer ahora voy a preparar el ganchito y nos vemos enseguida corté el alambre galvanizado lo doblé y ahora le vamos a poner vamos a ponerle ahí ahí uno y acá y después tengo que preparar más mezcla porque tengo más atrapasores vamos a poner un poquito de de malla ahí vamos a reforzar otro pedacito no se olviden la malla es importante ahí está ahí está cubrimos en breve voy a hacer unos tutores de cemento la parte de arriba va a ser de cemento con unos hierros que compré de ocho que son hierros enroscados en la carretería así que próximamente eso también está encaminado en el proyecto hay varios hay varios tutoriales yo yo he visto varios pero uno le va dando su su toque es para que después no digan que uno copia del otro pero pero todo bueno ya está todo en youtube hay muchos y uno puede sacar ideas de ahí esto se va a dejar secar bueno ahí me despido por hoy feliz domingo para todos un saludo muy grande chau chau